26 de febrero de 1815. Liga de los Pueblos Libres. Los federales recuperan el control sobre Montevideo, luego de que las fuerzas del directorio expulsaran a los realistas el 23 de junio de 1814. Artigas, afirmado en la banda oriental y Entre Ríos, extiende su influencia hacia Santa Fe y Córdoba, conformando la Liga de los Pueblos Libres, para enfrentar en bloque al centralismo porteño.